muy buenas santas a todos y todas acá estamos en un nuevo vídeo esta vez les traigo esperenme que cierro el ts porque todavía me interrumpe ahí estamos esta vez les traigo porque no estuve subiendo vídeos todos estos meses o días o semanas o no sé cuánto pasó desde que subí el último vídeo editado o elaborado o gameplay o lo que sea primero había editado este vídeo y el sony vegas metro lea cada vez que lo quiero renderizar no entiendo por qué ya yo tengo dos discos duros que es el c y el de este es un disco sólido o sea que es imposible que falle y este es el disco que falla siempre porque es una mierda de un tera pero es disco duro de antes este sólido ssd o sea que se supone que no tendría que fallar bueno primero lo hice con este disco duro porque no tenía espacio en este para todos los vídeos que conlleva este vídeo editado después como en el disco de no había forma de renderizar lo pasé todo al puto disco c y tampoco renderizaba parece una tontería pero realmente conlleva bastante edición bastantes horas me habré pasado unas nueve horas capaz un poco más editando este vídeo o sea la edición es simple si uno copia pega punto ya está la cosa es poner todo en un orden poner las canciones tiene yo tengo un criterio para editar bastante raro y me llevan muchas horas en fin que este vídeo lo quise lo quise subir al canal y no pude después la acción que está acá el muy hijo de puta si grabo en calidad donde está bueno acá está en avi pero porque ya está grabando no puedo tocar nada si grabo en mp4 que es lo que acepta youtube el vídeo directamente se escucha mitad del vídeo con audio y mitad del vídeo sin audio si grabo en avi se escucha el audio entero la cosa es que directamente no lo puedo subir a youtube y si lo renderizó el puto sony vegas me crasheo intenté desinstalar el sony vegas instalarlo de nuevo no sé qué no hay caso simplemente no no hay caso y tampoco tenía muchas ganas de seguir intentando porque por ciertos temas de mi vida personal que no viene al caso tampoco tengo mucho tiempo así que ni tiempo ni ganas así que simplemente quería hacerles este vídeo para que vean que si estuve grabando es más estos vídeos son todos recientes antes tenía una lista entera de vídeos que quería subir pero un día me agarro el brote psicótico y los borré todos sin ir más lejos el vídeo este se trata para que puedan ver el vídeo este de la ruta que no sé si a alguno le interesa ya el vídeo porque ya pasó bastante tiempo que este es el vídeo de cuando estaba yendo a argentina que yo ya fui ya estuve en argentina y ya volví y todavía me falta editar lo que pasó en argentina y lo que pasó en el viaje de vuelta que la verdad me pareció bastante interesante y si lo querían ver pues no voy a intentar editarlo y voy a intentar subir al canal eso sí no sé cuándo porque imagínense si tarde todo esto en decir bueno ya está lo muestro así como venga y listo además tengo que poner acá la vista previa simplemente lo voy a mostrar así para que no me venza el puto destino que al final ya terminé en la conclusión de que el destino no quiere que vean este vídeo y es probable que no lo y es probable que no lo vean porque si el destino realmente no lo quiere no lo van a ver así que de nada le doy al play y está muy bien te dejas de ver mordimos la luna plástico y se quiero volar hacerte el amor valiente empapado nena salto del camino salto del camino salto del camino salto del camino sol que quiero tener tu piel en mi piel respiro mi lugar libertad un cuello de concordita más caigo en rock and love déjame tu saliva 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 si fuera por mí dame más ahí estamos fran mirá ahí estamos nosotros fran ahí yendo de argentina a brasil el motokos arsenal que te parles vamos del costaud vamos del costaud y qué linda que la tienen saludo No, justo me pongo a grabar y aparecen los putos árboles Dame más, dame más Si fuera por mí, te alquina el amor y cantar con vos Se va de boca, de boca Se va de boca, de boca Se va de boca, de boca Y quieran que se le hagas más chica O sea gente, acá estamos en el mejor hotel del mundo O sea, ni en Dubai existe un hotel así, miren Que hermosura Que bonitura Mira, el aire acondicionado, última generación La tele también, ultimísima La generación Mira, acá, si querés mirar la tele, mira, enchufalo, no sé a dónde Pero El baño, mira, que bonitura El botón, el botón, última generación La ducha, no quiero ni mirar Deber un pantano Ahí también Es que mire donde mire, hay un detalle La puta, que detallito que son Que te parece Nos vemos Yo me vine a comer acá Porque el restaurante era peor todavía Imaginante, imaginante Epa, el Tommy del futuro, ¿qué pasó? Bueno, ahora mismo yo ya estoy en Argentina Toda esta situación ya pasó Pero la situación en ese momento Era que El hotel era una mierda En el momento que me fui a dormir La cama tenía pulgas Cuando me quise ir a duchar La ducha tenía solo agua fría Y Lo único que se me ocurrió Antes de seguir durmiendo En ese cuarto con pulgas Esa cama con pulgas Fue Irme a dormir al coche En el coche Grabé un video de más o menos Dos horas Volviéndome totalmente Loco Enfermo Diciendo que no podía llegar Al casamiento de mi hermano Porque no iba a poder dormir Y si no dormía No podía manejar Si no manejaba No llegábamos Porque si manejaba mi mamá Mi mamá maneja 70 kilómetros por hora Como mucho, 100 Entonces no íbamos a llegar tampoco Así que nada Esa fue la situación De ese momento Y los dejo con El video ¿Qué mierda me mandó a parar En este hotel de mierda? En este pueblo de mierda? En este país de mierda Gobernado por un presidente de mierda? Hijos de puta Mirá, te juro ¿Te juro? Pero lo juro por mi vida Por mi alma Que voy a ir a Macri Y lo voy a matar Al hijo de puta Lo voy a matar Lo voy a matar Y si no lo mato a él No sé A toda su familia Pero a él lo voy a matar Seguro Hijo de puta Hijo de puta Que te Hijo de puta Cuidate Anda en ese puto coche blindado Que andás Hijo de puta Porque la próxima vez No van a ser piedra Van a ser tiros La concha de tu madre Que presidente de mierda Loco Tercer mundo Y la concha de su madre Indio de mierda ¿Qué mierda me mandó a venir A este país de mierda En el que nací? ¿A quién mierda Se le ocurrió Nacer en este país de mierda? La concha de la lora Y el puto hotel de mierda Con pulga Ya está Ya me desquité A ver No me sigue temblando La puta mierda Esto ¿Qué onda gente? El video ese duraba dos horas Si es que subí El video ese duraba dos horas O sea Imagínense lo que putee en ese video Los dejo Los dejo ahí Subí el video de ayer La situación terminó Dentro de todo bien Ni me fui a duchar Porque no tenía Energía Ni Ni me fui a buscar otro hotel Ni nada O sea Directamente me Puse música Para tranquilizarme Que estaba re loco Y Y me fui para el asiento de atrás Que está un poquito mejor Para dormir Y dormí un montón Un montón Un montón Y ahora son las 8 y 56 de la mañana Más o menos la hora Que nos íbamos a levantar Y me levanté Porque tenía los pies Super congelados Estaba tan acurrucado Encima Que no sé si No sé si les pasa Que Cuando tenés Tipo los pies Muy juntos O O las piernas O lo que sea Cuando dormís Y Te quedas Mucho rato En esa posición Así Bien acurrucadito Como que se te Se te humedece Todo Por Por la transpiración Y por Por todo Por todo eso Estoy un poquito dormido No sé si se nota Me acabo de levantar Recién Así que nada Entre los todos Termino bien Ahora se lo tengo que contar A mi mamá Que realmente pude dormir En el auto Y que me crea Porque cuando llegue acá Voy a estar despierto Y voy a decir ¿Dormiste? Me va a decir ¿Dormiste? ¿Qué tengo en los dientes? No, no tengo nada Así que nada Así que nada Termino bien La situación Así que Bueno Termino bien Todavía no llegamos Al casamiento Cuando llegue A Buenos Aires Al casamiento Les Grabo Un poquito más Chau chau Dejadme de hablar No me hacen reír La gente normal Se podía morir La 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 Dejadme de hablar No me hacen reír La gente normal Se podía morir La 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 Desayuno Que sonrisa tan rara Que sonrisa tan rara Mi amor Venga, venga Puta Acá Venga Cuántos besos Me das Qué feliz Qué feliz Qué me haces Cuántos besos Me das Y cuando me Abrazás Me relajo De verdad Cuando hacemos El amor Cuando hacemos El amor Se me para El corazón Se me para El corazón Mi amor Mi amor Pará Flaco Cuántos adelantos Querés poner Pará un poquito Despedí el video Dejate de joder Todo el día editando Todo el día editando Basta Chau ¿Sabés qué? Chau Basta ¿Qué hace la estrella? Mirá Se hagan ahí ¿Qué es lo que va? ¿Todo bien? Parece un niño inojado Tantadio Bueno Pues nada Hasta ahí el videito Gente Espero que les haya gustado Espero poder cumplir Con lo que dije En esto De los siguientes episodios Que está por acá Momeno si desde acá hasta acá una gran parte del vídeo son puras promesas lógicamente no edite eso todavía eso está todo por acá a ver si lo encuentro esperen que lo busco por acá no hay nada que ocultar miren acá está celu que hay varias cosas acá varios vídeos y son proyectos viejos esos después está celu vídeo loco ahí no sé qué pero está ahí fumando no sé qué los del viaje creo que están acá racatacatá acá creo de carajo está caca no bueno por algún lado de acá están no sé a dónde carajo están acá vídeos a vídeo viajes argentina miren todo lo que grabé está acá y después celu argentina 2016 que acá hay otros otros vídeos que también grabé en argentina y en otros lados espero que no haya ninguna foto de mi pija por ahí pero si básicamente los vídeos están acá y después los vídeos del coche están en una que se llama movicen que creo que está por acá acá movicen que son todos los vídeos bueno no sé si es esa o es es otra bueno en tal caso en algún lugar está no sé a dónde celu pokemon ni idea acá hay un montón de vídeos vídeos fue esto este es bueno también este si en algún momento lo hago acá también grabé vídeos para miren que voy a intentar editarlo hay hacia un millón acá por ejemplo a esto es una foto a ver este pará de vuelta 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 corta corta jajajajajaja bueno este es otro vídeo también que quiero subir hay muchos hay muchos acá hice un tutorial imaginate esto creo que lo subí a instagram Piedra, 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 piedra Esto es una piedra ¿Quién duda de eso? ¿Quién duda de eso? Pues nada, tengo así El puto disco duro entero Lleno de videos Que grabé con esperanza de poderlos editar Y bueno, en fin Tampoco quiero poner excusas Simplemente Simplemente Quiero que vean que no me olvide del canal El otro día un chico me mandó un comentario A ver si lo encuentro De paso yo aprovecho y me abro en este video El que lo quiera mirar entero que lo mire Y el que no, que se joda, me da igual El comentario me había dicho Tenías un canal de 1300 seguidores En este creo que fue Y lo desaprovechaste No sé qué A ver, dónde está Eh, acá No sé ni cuándo Ni para qué me suscribí a este canal La verdad Bueno, te deseo Que crezcas en YouTube Y adiós para siempre Ídolo Eh, sí En realidad tiene razón el chico este Lo que pasa es que También uno no puede opinar Eh, desde el punto de vista de uno No puede opinar de la vida de otra persona Sin tener ni puta idea Yo tengo muchos problemas personales Yo tengo muchos problemas personales De los cuales no tengo ni puta gana de hablarlo en cámara Ni tengo ni puta gana de que se entere la gente Mis problemas personales Entonces, eh, entiendo lo que me dice Sí, tengo 1300 suscriptores Y, pero al mismo tiempo me los gané O sea, la cantidad de videos que yo hice Editados, eh Eh, la cantidad de tiempo que le dediqué a este canal Es, eh Del proyecto más grande que hice en mi vida Y Seguí moditas de Pokémon Eh, me puse en bolas incluso Hice las corridas de toro Jugué a todo tipo de juegos Edité incontables horas O sea También tenés que fijarte Cuánto tiempo lo intenté Hasta dejar de intentar, ¿no? Fíjate Yo creo que es un periodo Lo que estoy viviendo Y simplemente necesito estabilizar Mi vida personal Para después continuar con esto El que quiera tener paciencia Tenga paciencia Y el que no quiera tener paciencia Porque se vaya a la mierda ¿Qué querés que te diga? O sea Yo desde el primer suscriptor Mira Que es mi padrastro Dice Setup y un poco de mi vida Especial un suscriptor No sé Para mí es un proyecto diferente Yo soy abierto Eh Simplemente tal vez me faltan recursos Y me falta Tiempo O paciencia O salud mental Yo qué sé O tal vez son puras excusas Yo qué sé Pero Pero Ponerse a opinar de la vida De otra persona Desde tu punto de vista Yo qué sé Seguramente vos tengas 12 años O menos Yo qué sé Pero Fijate Lo que hice yo Lo que hice yo Para ganarme 1300 suscriptores Yo creo que me merecería Por lo menos Un millón Pero bueno Debe haber mucha gente Que lo piensa Apoyo causas nobles Intento que la gente Deje de fumar Porque hacer lo que cuesta Voy a dar un mensaje Fíjense por ejemplo Este lo miraron 100 personitas Ah 108 Bueno Pues deciros que cada vez Que vosotros vais a estos sitios Os hagáis una foto Con alguno de estos animales exóticos Si estáis contribuyendo Al sufrimiento del animal Ya pueden ser caballos en la playa Ya pueden ser en partes O en este caso Os quiero enseñar A un monito Que lo visteis cuando llego aquí Se llama Tiempo Llevo con una infección En una pierna Y este modo se lo invitamos A una persona Que estaba en un mercado flotante ¿Qué pasa? Que la gente pasa con el barquito Le ponen el monito Paga 2-3 euros Y ya está Felicidad absoluta Que es una foto con un monito Lo que no veis Es lo que va detrás Y lo que va detrás Es que este monito No este Que hemos soltado Gracias a Dios Porque tenía dientes Pero muchos de ellos Les arrancan los dientes Como lo que estáis viendo ahora Simplemente para que Tú te hagas una foto O para que Alguien lo tenga Como mascota Pobrecito Mira Cuando viajéis A países exóticos Y os digan Hace una foto Con este lugar No contribuyáis a ello Lo que estáis contribuyendo A sufrimiento Al mar Es algo tan simple No sacarse una foto La pimienta Está acá Estoy grabando Pues nada Problemas de cuando uno No edita el video Que eso se va a quedar ahí forever Mi vieja Pidiéndome la pimienta Algo tan simple Como sacarte una foto Con un animal Contribuye a un mercado Tan Tan feo Y que haga estas cosas Con los animales Pues nada gente Simplemente quería hacerles Un video Aclarando todas las dudas Que tengan Si les quedó alguna duda Por favor Escríbanlo Voy a intentar Responderles Intentaré También Volver a A lo de A la sección De preguntas Que ya ni me acuerdo Como se llama Como se llama Preguntas y respuestas Mira que simple Y no me lo he acordado A la sección De preguntas y respuestas Y Nada Simplemente La gente que tenga Aprecio a este canal Por lo que fue Si me quiere seguir apoyando Bienvenido sea Y el que no Se puede ir A la mierda Gracias por Por el apoyo Que me dieron En su momento Y Si Le quieren dar A este botoncito Para desuscribirse Allá ustedes O sea Yo no soy nadie Para retenerlos Yo no me comprometí Con nadie Este es mi canal Yo no gano Mucho dinero Con esto De hecho Gano muy poquito Que como mucho Proximo video Y hasta luego Como era esto Yo no me comprometí